Si me permiten, quiero aprovechar para agradecerle a todos. A lo largo de estas semanas compartieron de buena fe este debate y nos permiten hoy arribar a la seguida sanción, que para nosotros es muy importante. 241 votos afirmativos, 0 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma.